sin tener ese toque de soberbia que el rival es la selección de perú para jugar ante perú que perú no y ríos en un 4-4-2 usted le puede hacer un muy buen partido a perú pero yo vengan y los explotan pero el partido que hay que ganar el primero es sumar como sea que aprovechar que perú anda muy mal está de último en la eliminatoria pero a perú se le puede ganar sin james sí claro indudablemente en puntos de perú hay que irlos a buscar sí o sí en un 100% en un equipo que está golpeado último en la eliminatoria no encuentra esquema ni siquiera la convocatoria por ende de acuerdo no han hecho un gol entonces es el momento donde uno tiene que aprovechar ir y atracar en en campo ajeno prensa colombiana minimizó a la selección peruana previo al duelo por las clasificatorias colombia es súper favorito y perú llega necesitado así arrancamos con un vídeo más de gol viral iniciamos con toda la información deportiva del día de hoy el viernes 6 de septiembre es la fecha que la selección peruana ha marcado en el calendario para volver a competir en las eliminatorias al mundial 2026 luego de jugar una discreta copa américa en eeuu quedó eliminado en fase de grupos el equipo nacional se alista para enfrentar a colombia lima y ecuador quito en una jornada doble que definirá las aspiraciones de cara a la copa del mundo de norteamérica en esa línea el grupo que dirje jorge fosati se ha completado en las últimas horas con las llegadas de jesús castillo y jordi reina el volante de gil vicente y el delantero de rodina moscú respectivamente ya están a disposición del dt uruguayo para los entrenamiento en videna con todo el plantel jesús castillo es una importante pieza de recambio en el esquema de fosati y llega con minutos de juego a pesar de que su futuro en el gil vicente se puso en duda durante las últimas semanas el cambio de entrenador llegó bruno pineiro portosé marreco le permitió entrar en los planes del cuadro portugués para la temporada 2024-25 en una liga de portugal que ya ha sumado cuatro jornadas jesús castillo ha disputado un total de 95 minutos en dos partidos uno como titular y otro como suplente el último encuentro con el peruano en cancha data del domingo 1 de septiembre en el empate sin goles entre gil vicente y sporting braga en el estadio ciudad de barcelos el ex sporting cristal tuvo 78 cabe recordar que respecto a selección peruana la última vez que castillo tuvo acción fue el 30 de junio de este año aquel día el volante nacional jugó 44 minutos en la derrota 2-0 ante argentina por la última fecha del grupo a de la copa américa frente a colombia y ecuador el futbolista de 23 espera seguir sumando con la confianza de fosati jordi reina la sorpresa de la convocatoria al igual que jesús castillo el ex delantero de alianza lima arribó a perú en las primeras horas de este martes para sumarse a la concentración de la selección el atacante del rodina moscovita completa de esta forma la llegada de todos los jugadores nacionales que militan en el extranjero oliver son marcos lópez joao grimaldo sergio peña alexander callens yanluca lapadula luis advíncula santiago ormeño brian reina piero quispe y anderson santamaría para esta nueva temporada en rusia jordi reina fue cedido por el torpedo moscú al rodina moscú de la segunda categoría de ese país y en este equipo ha encontrado continuidad en las últimas semanas el popular garrotera ya sumó siete partidos con el equipo cuatro como titular anotó un gol y dio una asistencia en lo que va del torneo hay que señalar que la última aparición de jordi reina con la selección peruana fue en un amistoso ante el salvador en septiembre de 2022 que ganó la bicolor por 4-1 el delantero inició el partido en el banco de los suplentes e ingresó a los 59 minutos por andré carrillo en aquel momento juan reinoso recién había asumido como entrenador del conjunto nacional y jugaba sus primeros amistosos para probar jugadores con miras al inicio de las eliminatorias 2026 sin embargo el cabezón pareció no haber quedado conforme con el rendimiento del atacante y no volvió a considerarlo a qué hora y dónde ver perú versus colombia perú versus colombia por la jornada 7 de las eliminatorias 2026 se disputará el viernes 6 de septiembre en el estadio nacional el duelo irá desde las 8 30 de la noche en el horario de perú ecuador y colombia si estás en argentina brasil y uruguay comenzará a las 10 30 pm en venezuela chile paraguay y bolivia a las 9 30 pm mientras que en méxico a las 7 30 pm es importante mencionar que el compromiso será transmitido a través de las señales de américa tv y movistar deportes además de sus opciones de streaming en américa tv go y movistar tv app asimismo recomendamos visualizarlo en global mundial tv compañía disponible para ver todo el fútbol mundial estaba tanto pero para una contingencia como esta ante la ausencia de lerma que el retroceda un poco y sea en algunos momentos incluso un tres en el medio campo para jugar en condición de visitante estaría bien ahora yo creo que sin sin tener ese toque de soberbia que esta selección no la ha tenido esto es una selección tranquila me parece hasta humilde en algunos momentos el rival es la selección de perú y siento que lo que se está pensando en lerma y en algunos movimientos más meditados para el entrenador de la selección colombia está pensado en el segundo partido de esta doble jornada eliminatorias frente a la selección de argentina pero volviendo a su pregunta y para dejarla ahí yo en córdoba creo que fue muy claro y lo de miguel ángel borja si me genera un poco un poco de tristeza por sus goles pero entendiendo que esto es de gustos también no sólo de rendimiento pues ahí está entonces la presencia de otros jugadores que hoy le ganan la partida y bueno hay unos hay unos detalles por ejemplo como la convocatoria del cucho hernández que entra a pelear con goles también su posibilidad de estar para jugar ante perú que perú no viene bien y se supone que va se supone que va a asumir el protagonismo va a intentar asumir el rol pero también los tenemos que presionar claro no de acuerdo yo creería que con sinisterra por un lado con arias por el otro lucho días de punta con más suelto más libre no pegado a la raya y teniendo que hacer esos recorridos que los haga sinisterro y arriba córdoba con el doble pivote bueno lerma no puede no está pero que bien castaño y ríos en un 442 usted le puede hacer un muy buen partido a perú pero yo vengan y los 10 exacto porque todo lo que sabe que este equipo ya está muy maduro y es muy claro permita no se permiten es que a ver ahora utilicé la palabra cuadriculado lorenzo ha sido muy cuadriculado puntualmente con dos cosas la nómina que llama y james rodríguez si él convocó a james yo apostaría a que james juega sí pero no entra de titular ante pero no todo lo contrario es muy probable que arranque con él y luego lo saque pero de que arranca con él arranca con él porque porque es que él ve en james james que representa para lorenzo el motor del equipo es el motor del equipo además es un influenciador de juego y james en una pelota parada totalmente la pone precisa y ponerlo si no está es que además miren el jugador y yo creo que es la cuestión ojo no siempre le va a salir al técnico lorenzo cuando hablas de la nómina de los partidos porque vuelva lo mismo no te quiero contradecir por contradecirte pero con lo cuadriculado llamó a cabal llamó a portilla al cucho llamó al cucho hernández llamó a solíza son es todo es que era otro jugador y eso mosquera que lo que no lo tuvo las dos jugadores de su proceso pero nuevos no es que lo hemos visto muy poco con las elecciones que portilla estaba en su lista pero no pudo venir por la lesión a solí lo bloqueó tres veces y cuando pero cuando lo iba a llamar se lesionó cuando iba a llamar se lesionó la producción pero cuántas veces ha repetido convocatoria muy poco pero venga digamos que hay una nómina y un pero bien loco sería por eso hay una nómina y hay un sistema que dejó la gran participación de colombia en la copa américa eso es cierto y ahí está james y ahí a arias le tocó desacomodarse y jugar de interior listo y a córdoba de punta pero la cuestión aquí es que es lo de james no le va a salir siempre no le va a salir siempre yo le pregunto a faustino no sería como un poco más lógico que james no lo forzaran para este primer partido contra peruca para ser visitante en lima y que jugara más en su entorno en barranquilla el martes contra argentina no sería como más lógico eso pero es que el primer partido el más importante y no tiene que tener los mejores jugadores en su primer partido para mí yo déjame es por lo que por lo que ha venido sin jugar yo debería jugar en barranquilla contra argentina por eso sería una decisión del partido que hay que ganar es el de perú pero pero el partido que hay que ganar el primero sumar como sea que aprovechar que perú anda muy mal está de último la eliminatoria pero a perú se le puede ganar sin james indudablemente puede ser más fácil de ganar la vida con gente de los razones a mentira también se le puede ganar sin james bueno si prácticamente nos hemos encontrado que es más fácil ganarle a perú que el mismo argentina los puntos de perú hay que irlos a buscar sí o sí en un 100% en un equipo que está golpeado último en la eliminatoria no encuentra esquema ni siquiera la convocatoria ponen de acuerdo no han hecho un gol entonces es el momento donde uno tiene que aprovechar ir y atracar en en campo ajeno partido con argentina pues no va a descubrir nada se puede ganar perder empatar pero ya con tres puntos en el bolsillo es más fácil afrontar ese es el balance de las estadísticas cuántos partidos hemos ganado aquí como locales a la argentina pocos no son muchos una vez a la eliminatoria con el gol de los sumos 1-2 aquí en bogotá en bogotá le ganamos también con el gol del aire no 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 es que la estadística no nos favorecen es que a brasil nunca le vamos a ganar ningún técnico argentino dirigiendo a colombia le ha ganado argentina yo lo que sí creo lo que yo sí creo voy a decir algo lo que yo sí creo que va a pasar frente a perú es que cambiemos el sistema de juego no es que es que eso lo que pero a partir de un jugador que si está o no está no con james no pero con james para cambiar es que con james el equipo tiene una tiene una manera una expresión futbolística no es que no es que no es que no lo va a es que jamás que está jamás que bueno no 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 es que jamás no es que jamás no va a desaparecer de la escena ni siquiera va a desaparecer de su posición va a seguir jugando detrás del 9 que es córdoba pero yo sí creo que ante perú lorenzo debe estar cabilando es que a ver pero es un equipo de fragilidad hoy y puede perfectamente decir no vale la pena echar tan atrás a áreas pero para qué ponerlo de interior puede jugar castaño ríos ríos ida y vuelta áreas más abierto días más abierto cuáles son claro un 4231 inclusive con una posición ofensiva en el terreno del rival un 414 yo creo que ahora perdón y escucho su opinión que no debemos hablar de la fragilidad de perú porque es que siempre nosotros dimos no es que perú está último que es que no ha hecho un gol que es que es muy bien nosotros no nos olvidemos que pero uno eliminó a nosotros en barranquilla del pasado mundial jugando horrible colombia todo lo que usted quiera pero nos eliminaron nos ganaron con un gol de contragolpe pero yo para jugar de locales mejor a perú jugando aquí que allá sí sí pero pero y les hemos ganado casi todas las veces allá pero yo diría que no hagamos el planteamiento pensando que es que perú está muy débil porque entonces las cosas no funcionan yo yo digo es hagámoslo con base en la fortaleza de colombia que es que viene de ser mostrada en la copa américa o sea es es un equipo muy fuerte al cual perú va a tener que tenerle cuidado cierto y bueno mis amigos así terminamos con todas las novedades del día de hoy gracias por mirarnos esperamos que les haya gustado perú podrá vencer a colombia este viernes esperamos sus comentarios y nos vemos en la próxima esperamos